La mujer permanece en la poesía de Raúl, pero también por el arte. Encontramos a la mujer hecha música a través de Beatriz Castaño. La mujer permanece en la poesía de Raúl. La mujer permanece en la poesía de Raúl. La mujer permanece en la poesía de Raúl. Arquetipo amoroso firme en la turbiedad, esa manera tuya de calmarme las lágrimas. De desbocar tu cuerpo contra el mío, enloquecido como un potro en una llanura incendiada. De verte tus palabras en mi entendimiento, cual veneno que cura la ausencia. De recordar cosas usadas y olvidadas con un vuelo que ilumina y asombra. Es tarde amor, el mar trae tormenta. Hay una luna pálida que recuerda tu ombligo y unas nubes, livianas y pesadas, como tus manos te ven sedientas. Así cuando ya sobre tu boca muero. Así cuando ya sobre tu boca muero. La mujer permanece en la poesía de Raúl.